...el deportivo del Club de Cines de Arruera, ¿para qué, cómo se va a distribuir, qué se va a hacer con ellos, y cuál ha sido verdaderamente el motivo para que la caminata se haga? Ciertamente, ustedes saben que la fría de Arcego, hace muchos años que ha venido funcionando, con ciertas necesidades, con ciertas preocupaciones, puesto que había la necesidad de poder implementar un poquito más de condiciones económicas para poder dar mejores condiciones de servicio dentro del centro de la administración filial de Arcego. Precisamente este evento lleva a que los ciudadanos y ciudadanas conozcan primero los servicios que brindamos en este centro. Segundo paso es que los ciudadanos y ciudadanas se integren, no solamente a la caminata, sino que formen parte de la gran familia del centro de la administración filial de Arcego. Y en el asunto económico, es también brindar el apoyo sistemático y económico a esta rehabilitación que precisamente se nutre de los servicios que brindamos. Y de esos servicios que ustedes pagan los usuarios, se les paga el personal, se paga el local, porque este es el local del propio, y un sinnúmero de cosas que se van en el camino y que servirán como base para que los ciudadanos y ciudadanas coloquen y puedan brindar y apoyar a la institución, pero también recibir mejores condiciones de servicio, que es lo que pretendemos hacer a través del centro de la administración filial de Arcego. A la encargada, que sabemos que tiene dominio absoluto de todo lo que se hace aquí. Y aunque la caminata es algo que sé que es una motivación, pero lo que están viendo la televisión quieren que ella le diga qué es lo que específicamente tratan ustedes aquí. Mira, en la rehabilitación, primeramente nosotros formamos parte del centro de rehabilitación de Santo Domingo, es una filial que tenemos aquí en el sello. Y queremos que la ciudadanía esté consciente de que realmente es un beneficio de que tengamos este centro aquí en nuestra ciudad, porque tanto nos evita este trabajo de tener que trasladarlo a otro lugar, igualmente como costo. Los servicios que actualmente les estamos dando aquí en el centro son consultas de fisiatría. Rehabilitación Nacional tiene varios, muchos más servicios que lo que ofrecemos acá, porque todavía somos una filial que está un poco pequeña y que es nuestro propósito ampliar esos servicios. Pero actualmente tenemos la consulta de psiquiatría. Por aquí pasan las personas con diversas discapacidades y algunas enfermedades como parálisis facial, parálisis cerebral, niños con pie plano, porque también en Santo Domingo mandamos a realizarle las botas. Y a algunos niños que llevan miedo también se le manda a hacer a Santo Domingo y se le entrega aquí mismo, en la filial. Tenemos esos mismos pacientes que van a la consulta de fisiatría, entonces algunos van a terapia física. En la terapia física, a través de algunos ejercicios, de la estroterapia, masoterapia, entonces se lleva a la recuperación de esos pacientes que ya te he mencionado. Bueno, justamente quiero cuestionar a nuestro amigo Pepín. Sabemos que usted es parte del comité que está acá. ¿Qué lo motiva a usted a trabajar por esto y por qué invitar a la población del CEU a que participe de esta caminata? Saludos, buenos días. Me respeto y me saludo a la prensa y me hizo agradecimiento de estar por aquí cooperando con lo que se llama rehabilitación. En una reunión que se hizo en el ayuntamiento de esta ciudad, me eligieron a mí como miembro del comité gestor de rehabilitación. Y el caso que yo me ha profundizado tanto es que a mí me dieron terapia en esta mano, en rehabilitación en Estados Unidos, el poder de dos años para que esa mano pudiera volver a funcionar respecto a un accidente que tuve. Pero ya anteriormente yo había estado en otro centro de rehabilitación allá en Estados Unidos. Entonces el ser ceibano, el ser hijo del río Soco me hace a mí, me da más fuerza para cooperar y participar en el comité gestor de rehabilitación que, por lo que yo veo, está poniendo fuerza aquí en el CEU porque ya nos han amenazado con llevarse al centro a otra ciudad. Entonces la matemática ayuda a uno mucho en la vida. Si se lo llevan a Tomayoro, a San Pedro, el más joven, entonces necesitaría una guaguita para llevar a los pacientes todos los días a San Pedro, sería más costoso para el paciente que tener el centro aquí en el CEU donde con un motoconcho y mucha gente a pie tiene acceso. Entonces vamos a ver cómo sería mejor ir a San Pedro para correr o ir al CEU. Yo creo que ir al CEU. Entonces por eso estamos dispuestos a luchar a capa y espada para que no se lleven esto de aquí, cooperar en lo más que yo pueda trabajar, ya fui hoy a la televisión, fui a un centro educacional, estoy aquí y el resto del día voy a seguir trabajando por rehabilitación porque es un deber como soy vano y como un paciente de rehabilitación. ¡Gracias! ¡Gracias!